Hospital Nacional de San Marcos Es de esta manera como fue despedido nuestro héroe y amigo Samuel Alberto Orozco Rodas, quien lamentablemente dio la vida a cambio de proteger al prójimo. La caravana que los recibió recorrió las principales calles de San Pedro Zacatepeques y San Marcos, dándole el último adiós en el Hospital Nacional de San Marcos, donde fue recibido con aplausos. Este no es un adiós, este es un asalto. Y sí, sí nos duele su partida y nos duele en el alma, pero sabemos que está en el cielo, porque el cielo es a donde van las personas buenas y sabemos que está allí. Y por fin se reunió con su hermano y con sus abuelos y sabemos que está feliz. Y aunque a nosotros nos duele en el alma que se haya ido, siempre va a estar en nuestros corazones, por siempre vivirá en nosotros, en nuestros recuerdos. Gracias por su amistad, gracias por tanto, por siempre y para siempre vivirá con nosotros. Como personal de salud, lamentamos profundamente el deseo de nuestro querido compañero, Samuel Rodas. Siempre te recordaremos con cariño. Hasta siempre, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!